¡Bien, José Luis! Mariano, encantado. Nos damos la mano, señores, pero mire, yo le invito a una rondita, evidentemente y rápidamente. Hoy vamos a hacer un programa contigo, en la Casa Consistorial, pero estamos en algo que es muy importante en la plaza y para todos los pedroches, ¿no? Claro, porque nos encontramos en la plaza de Alcaracejo, en la plaza de los pedroches. Esta plaza es de reciente construcción, o modificación, mejor dicho, y si te fijas, podéis ver cómo las distintas baldosas de granito llevan el nombre de los distintos pueblos de la Comanda. Aquí tenemos a Villaralto, ahí tenemos a Pedroche, aquí tenemos a Conquista y bueno, pues la plaza se ha quedado, una plaza bastante amplia y bueno, esta es nuestra plaza, es de forma triangular, si te fijas, porque en Alcaracejo casi todas las plazas son triangulares. Tenemos una teoría que es demasiado larga para contar en este inicio, pero bueno, ya lo contaremos, es cómo se formó Alcaracejo, en torno a una alcaría, de ahí Alcaracejo, en plazas pequeñas que se hacían fuertes, como de familia y a nosotros nos llaman los mojinos, porque dicen que nunca, somos el pájaro por los mojinos, que nunca caminamos solos. Entonces, esto... Por eso siempre estáis en la calle, que me lo contabas antes de empezar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, esto, nos están diciendo que vayamos para allá, así que a la orden, mi mujer, ¿eh? Y hacemos una cosa, empezamos el programa, ¿no? Ahí estamos, pues vamos a la Casa Escochistorial, que además hoy es fiesta aquí, es el Día de la Patrona, la Virgen de la Guía, que nos lo han contado, y vamos a hablar muchísimas cosas de turismo, de gol, y sobre todo, evidentemente, de Alcaracerjos. No se lo pierdan, empezamos ya. Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el Aperitivo, hoy con José Luis Cabrera Romero. Romero. Alcalde de Alcaracerjos. Alcalde de Alcaracerjos. No había manera de quedar contigo, porque tienes una gente súper apretada, y has quedado en un día festivo, porque hoy es la patrona del pueblo, ¿verdad? Hoy es la Virgen de Guía, día 24. Todos los años, el día 24, vamos a la ermita, al santuario, a por la Virgen de Guía, y la tenemos aquí hasta el domingo de resurrección. Mira. Esos son los días que le corresponden a Alcaracerjos, y siempre el día 24 de febrero. De hecho, estás así vestido, porque ahora te coges la chaqueta y te vas a misa. La tenemos a las once y media. Bueno. Estamos en tu despacho, un sitio estupendo, nos ha encantado el pueblo, porque aunque vivimos a cuatro minutos en coche, pues ha estado complicado en los últimos meses poder venir aquí, porque o estábamos confinados nosotros, o vosotros, o todos, o... Pero bueno, gracias a Dios eso ya va desapareciendo, cada vez estamos mejor, y a mí tenía especial interés, que te lo he comentado a ti, porque a Alcaracerjos le puse cara rápidamente, por algo muy, muy especial, y que además sois la sede principal, el Camino de Santiago-Mozárabe, ¿verdad? Efectivamente. El Camino Mozárabe a Santiago pasa por Alcaracerjos, tiene en Alcaracerjos el final y el comienzo de una etapa, en concreto, del final, es de una de las etapas más duras, que viene desde Villa Arta, son 35 kilómetros. El término de Alcaracerjos ocupa unos 27, 28 kilómetros, o quizá un poquito más, desde el río Guadalbarbo, hasta que llega aquí al pueblo. Es un camino, es una etapa riquísima paisajísticamente, patrimonialmente, de biodiversidad, y la verdad que tiene bastante afluencia. Como sabéis, nosotros como ayuntamiento hemos apostado por el Camino Mozárabe, hemos querido interpretar la ruta, para que el que viene andando sepa exactamente dónde se encuentran, los tipos de paisajes por los que atraviesa, date cuenta que estamos hablando de paisajes cerealísticos, de dehesas, de paisajes de olivar de sierra, en fin, pues todo eso lo hemos querido explicar. Qué mezcla, ¿verdad? Lo hemos querido explicar a través de paneles, con las nuevas tecnologías, aprovechando las nuevas tecnologías, con códigos QR, que enlaza una página web súper potente, donde tenemos unos vídeos de la naturaleza ya por dentro del camino, y la verdad que está teniendo una buenísima acogida. De hecho, nos han concedido un premio, como bien sabes, desde la Fundación de la Caja Rural, y estamos encantados de potenciar ese elemento turístico, tanto para el carácter como para nuestra comarca. Además, el caminante de Santiago, cuando llega aquí, tiene una gran ventaja respecto a cualquier otro pueblo de España, que tenéis un centro del mar gigantesco, magnífico y maravilloso, donde se puede recuperar enseguida, ¿no? Efectivamente, tiene muchísimas ventajas. Lo primero, que cuando llega aquí, tiene una gastronomía propia de la zona increíble. Y luego, pues que efectivamente puede disfrutar de un descanso paradisíaco en un antiguo silo, en un antiguo silo de grano, reconvertido a centro termal. Un centro termal pendiente de la catalogación como de aguas minero medicinales, es decir, con propiedades buenísimas para la salud. Y yo creo que es el mejor descanso y la mejor manera de desconectar y de aunar naturaleza, pueblo de interior, con relajación, con agua... En fin, es una virguería. Vamos a intentar sacar unas imágenes luego, que nos has dicho que aunque estamos en festivo, luego en un ratito podemos pasar. Sí, hoy abre el centro termal, aunque sea festivo, porque tenemos reservas. Y la verdad que es un sitio que os recomiendo que vayáis para que veáis la calidad de las piscinas, la relajación... Es como que desconecta dentro del centro termal. Pero hay muchas más cosas que ver y muchas más cosas que disfrutar en el pueblo, porque es un pueblo, en teoría, muy pequeño, ¿no? 1.200 o 1.200 segundos. No, nosotros tenemos 1.470, 1.480, por ahí oscilamos siempre. Pero tenéis una de las empresas más grandes de todos los pedoches, o sea, cuéntame eso. Nosotros, no es que tengamos una empresa, sino que el propio ayuntamiento tiene contratado de media unos 150 trabajadores, dado que gestionamos de manera directa dos centros residenciales, la unidad de estancia diurna y la ayuda a domicilio. Por tanto, tenemos un presupuesto bastante potente, hemos generado mucho empleo, y sobre todo, que es el empleo que creemos que hace falta, empleo femenino, que ha hecho que la población arraigue al territorio y con ello, pues desde 1995 hasta la actualidad, Alcaracejo no ha perdido habitantes. No ha perdido población, claro. Que es una cosa muy complicada. Ven de Alcaracejo, o sea, a todos nuestros... Estamos muy cerquita de Pozo Blanco para jugar al golf, y muy cerquita de Córdoba para jugar al golf. Cuéntanos cosas de Alcaracejo. ¿Por qué merece la pena venir aquí? Pues mira, Alcaracejo, primero por su enclave, por su situación. Alcaracejo es puerta de entrada a los pedroches. Alcaracejo es el pueblo más cerca de la ciudad de Córdoba, así como un pueblo que está muy cerquita de Pozo Blanco. Entonces, Alcaracejo es un pueblo que, al estar en el centro de la comarca, pues tiene muchas relaciones con los distintos pueblos que lo rodean. Y entonces, es un pueblo muy accesible, un pueblo donde siempre hay mucho trasiego, un pueblo que es pequeño, pero que tiene demasiado movimiento. Entonces, Alcaracejo tiene, para hacer una idea, tiene 10 bares, pero 10 bares con sus restaurantes, tiene 4 hostales. Es referencia de paso de la salida norte de Andalucía. Entonces, luego Alcaracejo, pues, ¿qué tiene? Para pasar aquí unos días, tiene lo primero su gente. Su gente es maravillosa, es gente muy abierta, muy extrovertida. Aquí se ha ido instalando gente de muchos sitios. De hecho, aquí decimos que pocos son los que tienen los 4 abuelos de aquí. Yo, por ejemplo, mis 4 abuelos son de fuera. Lo más normal es que casi todos tengan 2-3 abuelos de fuera. ¿Por qué? Porque Alcaracejo no sabemos qué tiene, nosotros decimos que no sabemos qué tiene, pero todo el que viene se queda. Es un pueblo muy abierto. Y luego, pues, como digo, se puede disfrutar de su gastronomía y aparte, pues, tenemos elementos turísticos y elementos que hacen que disfrutes de un pueblo de interior, un pueblo dentro de la propia dehesa de los pedroches, como puede ser el Museo de la Matanza, como puede ser darte un paseo por nuestras calles encaladas y con granito, como puede ser cualquier ruta de senderismo que tú puedas plantear, que tenemos estructurada, o lo que hablábamos del centro termal. Alcaracejo es un pueblo de interior, dentro de la dehesa, de la que puedes disfrutar del paisaje y del propio pueblo. Además, tenéis una piscina gigantesca allí, fantástica, que la llevas de aquí. Tenemos una piscina municipal muy concurrida en los meses de verano. Es verdad que viene gente de todos los pueblos de alrededor a nuestra piscina. Digamos que se convierte en el epicentro de vida durante el verano. Tiene unas vistas increíbles porque desde ahí se pueden diferenciar prácticamente, si no los 17, porque Cardeña y Villa muy lejos, pues 15 o 14 municipios. ¿Ah, sí? Sí, es un mirador muy alto y se ve perfectamente cómo está constituida nuestra comarca. Nuestra comarca de Los Pedroches es geográficamente una comarca porque es una penillanura... las que dan la entrada a Ciudad Real y las de Sierra Morena. Y eso, tanto de la terraza del centro termal, arriba del silo, como desde la piscina, se diferencia perfectamente. Nosotros estamos en el centro, pues ve todos los pueblos del oeste, digamos, todos los pueblos del este y la salida allí enfrente, pues tenemos a Santa Ofemia, Albiso, y se ven todos los pueblos desde Alcaracejo. Vamos a ver si podemos... Vaya hombre, este teléfono nunca me suena y me llaman justo ahora. Voy a ponerlo en silencio. Es que se me ha olvidado, perdóname. Bueno, bueno saber todo esto, bueno saber muchas más cosas, pero como me acaba de sonar el móvil, acabo de hacer una parada y tenemos dos partes más por delante, si te parece, continuamos hablando después de la publicidad. Perfecto. Veanme, primero tenemos a Golfi por ahí, no sé dónde la habrán colocado, por ahí viene que andar. Eso significa que se suscriban, suscríbanse por favor, que cada vez somos más. Ya estamos en 180.000 personas en redes sociales que yo les agradezco mucho. Bueno, éramos más, pero Twitter ya saben, nos quitó 80.000 seguidores. Veanme los consejos, que estamos en una campaña de publicidad extraordinaria que merece la pena que lo vean. Y veanme el anuncio evidentemente sobre el tema de la publicidad. Y volvemos ahora mismo, no se vayan porque enseguida vuelve a estar José Luis aquí. Chao, hasta ahora. Los colegios de Jesús se vienen representando en las cocinillas, en las casas privadas de la gente de Alcaracejo desde tiempo y memorial. 1970 o así, empezó a representarse a nivel de teatro popular. Ahí están, en esa imagen, están adorando al niño Jesús, bailándole una jota. Nuestro baile típico es la Jota, no es la Semillana, en Andalucía. Esta es la Virgen de Guía. Este es el tramo en el que lo llevan las mujeres. Luego lo llevan los hermanos. Los hermanos, si os fijáis, van transformados porque es una hermandad militar. Y el capitán, que es digamos el mando superior, pues va con su críaillo. El chido como él, con su banda de críaillo. Y bueno, por a todos los muchachos del pueblo, es un orgullo más grande que se lijan como críaillo. Este es el escudo que se... Este es el escudo que se cambió, ¿verdad? El escudo no estaba bien porque no... Un heráltico de estos lo analizó y no estaba bien porque la corona era no sé qué. Bueno, tenía que... no podía estar y el nombre del municipio no puede estar dentro de los escudos. Lo que dejaron fue los dos elementos que ya estaban en el escudo, los pusieron en la parte superior. Sí. Lo que representa la puerta de entrada de los pedroches y las minas fue el agua subterránea, que en Alcarazón hay mucho agua subterránea. La encina. La encina de oro, pues es la dehesa y lo del camino de Santiago, la concha de ese plazo del camino de Santiago. Nos gustó mucho Alcaracejos, que no conocíamos a pesar de que vivimos a nada, a cinco minutos. Pero por la pandemia todavía no habíamos podido hacer ni este programa ni de la visita y José Luis fue muy amable su alcalde enseñándonos una parte, no llegamos a todo, a una parte de lo que es Alcaracejos que tiene muchísimo que ver. Además, está muy cerca del Golf Córdoba, del Golf Pozo Blanco, evidentemente, a un salto y tiene una oferta hotelera que pronto os la enseñaremos. Merece la pena que veáis la enseñanza. ¡Suscríbete al canal! 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 recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes vengase con nosotros desde el 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando que a menos al 722-113-950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias están buscando muebles para su lugar para su negocio para su vida visiten artenobal.com la página web del mejor fabricante de muebles de su seca, Artenobal, bueno y de Toledo, bueno y uno de los mejores de España, Artenobal.com están buscando una propiedad cerca del banco, una plaza de garaje, un piso, un chalet por favor hablen con Centuri21 Antilla, visiten su página web, Centuri es un poquito especial Centuri con Y, Centuri21 con número .es barra agencias barra Antilla y ahí van a encontrar toda la información que necesitan y ponganse en contacto con Centuri21 Antilla les va a merecer la pena, con dos sedes en Madrid les van a ayudar, no solamente en Madrid sino en toda España Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia, robustez y durabilidad amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34-667-70-7842 contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantéis a golfi Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Os quiero decir algo, recordar una cosa Fábrica de mesas y sillas Necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio Desde luego en mesasillas.es lo vais a encontrar Las mejores mesas y las mejores sillas Bueno, aquí estamos viendo las vistas del pueblo Que están muy tranquilos por el tema de la fiesta Muy, muy, muy tranquilos Ahí tenemos la iglesia donde vas luego tú La piscina que se ve perfectamente donde iremos también luego Pero cuéntame más cosas Que te he cortado por la llamada de teléfono Y por el fin del tema Me has contado un montón de cosas Cuando estábamos hablando Que son todas muy interesantes Una de ellas es que aquí hay 6, 7, 8 minas Es decir Sí, aquí hubo en torno a 8 o 10 minas Alcaracejo fue un pueblo minero Hasta 1950, 1960 Las minas principales son las de Rosalejo Las de Cantoblanco Y las del puerto calatrabeño Y bueno, luego tuvo que reconvertirse La economía de Alcaracejo Pero hubo buenas minas Donde se extraía plomo Se extraía varita Y creo que otro mercurio o algo de eso Y nada, tuvimos un importante sector pujante En los años 40 O en los años 20 Que es muy cerquita de Armadén Que también es evidentemente minero Y además lo que me contabas Que es muy interesante Es que hay más contadores Fuera del pueblo Que dentro del pueblo De energía eléctrica Por la cantidad de urbanizaciones Que tenéis fuera del pueblo Tenemos demasiadas construcciones En el término municipal Tenemos dos urbanizaciones legales Dos urbanizaciones Que son como si fueran núcleo urbano Los Álamo y Los Rosales Donde de continuo viven Alrededor de 50 familias Bueno, entran y salen 40, 30 Claro Son su segunda vivienda En su mayoría son gente O de Córdoba O de cualquier pueblo de Los Pedroches Especialmente de Pozo Blanco De Pozo Blanco se vienen para acá Efectivamente Y luego pues tenemos Han proliferado Pues las construcciones Pues en torno a la mina de Rosalejo En torno al puerto calatrabeño Tenemos muchas construcciones Porque hay mucha gente Que bueno Que se viene a Alcalacejo Se adapta a su pequeño cortijo Y algunos pues se nos quedan Incluso a vivir A vivir A vivir Además hay personajes famosos Que tienen aquí fincas y tal No te voy a decir Pero hay mucha gente Hay gente con bastante patrimonio A nivel nacional Que tiene su casa aquí Y que vienen al pueblo Y que están aquí viviendo Pues temporada Ahora con la pandemia Es habitual darte una vuelta Por cualquier camino de Alcalacejo Y ver como están en El Ocho Todas las huertas encendidas Que la gente se ha tirado A vivir al campo con la pandemia Y es verdad que aquí vive mucha gente En nuestro término municipal vive mucha gente Eso es lo que hemos hecho nosotros Nos hemos tirado al campo a vivir Y a huir del tema Y yo creo que eso ya va a futuro Es decir La gente va a abandonar las ciudades poco a poco Y se va a venir aquí a teletrabajar Y a muchos otros sitios ¿Verdad? Yo las bondades de los pueblos pequeños Es que Hasta que no estás No lo disfrutas Efectivamente Es que es una cosa que yo nunca he querido vender Porque se vende solo Porque si tú vienes a un pueblo pequeño Y disfrutas de lo que hay Es decir De la accesibilidad que tiene a los servicios A los excelentes servicios con que contamos Servicios deportivos Culturales Médicos Tener tu colegio Donde Al pie de tu casa El colegio del que tú participas Porque conoces a toda la gente Que hay en ese colegio A todos los niños Dejar un muchacho A las 5 de la tarde O a las 6 de la tarde A andar por la calle Porque sabes que no le va a pasar nada Yo Eso es lo personal Es lo profesional En mi caso Yo me vine de Sevilla Yo trabajaba en un despacho de abogado en Sevilla Y quedar a jugar al pádel O a tomar una cerveza Era como un acontecimiento Porque había que programarlo Desde por la mañana Pues nada Aquí está Yo estaba en mi despacho A las 8 y media había quedado para el pádel A las 8 y 29 Hacía así Salía corriendo Y a las 8 y 30 Estaba jugando al pádel Es que es real Es así Es así Luego además La calidad humana de las personas En un pueblo como Alcaracejo Nadie se siente solo Porque tu vecino Tu familia Todo el mundo Te socorre Y te apoya Luego el tema de los huertos En verano Lo que disfrutamos De que nos repartimos entre todos Los tomates Los pepinos ¿Ah sí? Sí Bueno, cuento con algún tomate Sí Las bondades de los pueblos Y luego pues yo creo que eso El acceso a los servicios públicos El ayuntamiento Ser tan accesible Las administraciones Y luego pues que Como tú dices El teletrabajo Yo creo que ha venido para quedarse Y es una manera que sería importante De combatir la despoblación Tenemos que saber transmitir Qué es lo que tenemos En los pueblos de Buenos Para que la gente Se piense venirse aquí Pues comprarse una casa En un Alcaracejo Siempre es mucho más económico Que vivir en una ciudad Además No tienes que pagar Transporte público Los servicios son económicos Entonces Yo creo que la calidad de vida Es alucinante Yo estoy convencido De que la gente Que lo vaya descubriendo No querrá irse de los pueblos Tú hablas de los niños Yo creo que es imprescindible Nosotros somos muy familiares Mi hija aquí ha disfrutado Y está disfrutando Lo que no había disfrutado nunca Porque no podía salir En la gran ciudad Claro Porque además En los fines de semana La gente salía Y tampoco podía salir A disfrutar Con el resto De sus amigas Además Tienes el miedo de Ayer me vino Me viene todos los días Bueno No ha podido Por unas circunstancias De que está enferma Papá que me ha llamado Sandra Y otras amigas Y tal Que me voy Ahora Cuando vuelves A las 8 8 y media Vale Pues venga Y se fue tranquilamente Se tomó un zumo Se toman un bocata Así es Los bares Ahora están abiertos Pero cuando no estaban abiertos También con la recogida Y servicio a domicilio Y tal Y estaban en la plaza del pueblo Se daban una vuelta tranquilamente Efectivamente Eso no se puede hacer En otro lado Y luego te digo otra cosa Los amigos que se hacen En un pueblo Al disfrutarse De tantos momentos Al estar tanto tiempo Junto en la calle Yo tengo muy buenos amigos Fuera de mi pueblo Muy buenos amigos Pero los lazos Que se hacen en el pueblo Eso no se olvidan Este donde esté Y te lo puede decir Todo el que se ha ido Porque es mucho tiempo Lo que se pasa En la calle Lo que cuando eres chaval Vas a la bicicleta Vas a la piscina De fulanitos De menganitos Entonces La riqueza De los lazos De amistad Que se crean En un entorno de pueblo Yo creo que cualquiera Que lo haya vivido Lo sabe Y eso es súper importante Es muy importante Muy importante Así que Recomendamos que se vengan Para acá Y además José Luis Ya verá Como nos trata de maravilla Que para eso es el alcalde Además llevas poco tiempo Alcalde Yo soy el alcalde Más joven de la comarca Ah sí Entré en junio del 2019 Pues vaya lío Que has tenido Y en marzo Estaba declarada La pandemia mundial Ni siquiera un año Hemos ido capeando Pues como podemos Es verdad Vaya experiencia Que te caiga este marrón Yo cuento con muchas cosas positivas Primero cuento Con que el pueblo Va a una Todo el pueblo Con que los nueve concejales Que componen el pleno Del municipio Vamos a una Y lo hacemos Todo lo que hacemos Lo hacemos Por Alcalacejo Y por desarrollar nuestro pueblo Luego el antiguo equipo De gobierno que estaba Nos apoya En todas las decisiones Nos aconseja Y nos dan explicaciones De por qué Y cómo se pueden Interpretar ellos Las cosas Y luego pues En la comarca de Los Pedroches Cualquiera de mis compañeros Alcaldes Independientemente Del grupo político Nos llevamos estupendamente Nos socorremos En cualquier momento Cualquier llamada de teléfono Es otra historia La vida política En un pueblo Y en la comarca También Es muy distinto Así que aunque Hemos tenido que afrontar Una dificultad Seria Sobre todo Aunque al principio No solo la pandemia No nos afectó Aquí en la comarca de Los Pedroches Sí que vivimos momentos Muy difíciles Como toda España Porque no sabíamos A qué nos enfrentábamos Ya están sonando Comienza la fiesta No sabíamos A qué nos enfrentábamos Y claro Era En una incertidumbre Un Es que No sabíamos Transmitir Si esto tenía solución Si no tenía solución Si esto estaba de paso En fin Tuvimos unos momentos Y además En la figura del alcalde Y del ayuntamiento En los pueblos tan pequeños Se vuelca la gente Y están esperando En cualquier momento Para preguntarte Para Para que los tranquilice Y no era fácil No era fácil No ha sido una experiencia Para todos peculiar Sí Pero para ti Recién llegado Y comerte La situación De la marinera O sea bien Como toca Pero bueno Habéis salido muy bien El pueblo es una maravilla Oye ¿Por qué no nos vamos A la última parte Ahí a la plaza Y grabamos un ratito ¿Te parece? Me parece perfecto Véame el anuncio El anuncio Para anunciarse con nosotros Es importante Además nada Son 50 segundos Veanme los consejos Suscríbanse Por favor Suscríbanse Ya José Luis ya se ha suscrito Y volvemos ahora mismo No se vayan Nos vamos a la plaza del pueblo A oír las campanas Los cohetes Y la fiesta Os tengo que recomendar algo La mejor revista latinoamericana De golf Y de muchas más cosas Que podéis encontrar Soy golfista Es esa revista ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo Os vais a la página web Provincia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Centuri 21 Antilla En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Si ustedes quieren las mejores rayas sociales Las mejores, con diferencia Si ustedes quieren una página web Mi negocio web se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Bueno, aquí estamos en la última parte del programa Y no por ello menos importante Es una monetilla que ya me quiero quitar Y que además me gusta Porque es verdad Hasta aquí llega la gente El 90% de la audiencia Siempre digo lo mismo Hay un amigo que ya no le hablo Pero que dice que No le hablo por esto Porque dice que es que la gente Se queda dormida Y entonces por eso llega al 90% Bueno, cuéntanos más cosas Evidentemente del pueblo y de ti ¿Hacia dónde va Alcaracejos En los próximos años? Contigo como guía Y con la Virgen ayudando Pues mira, la principal preocupación Que tenemos desde el equipo de gobierno Y yo creo que todo el pueblo Es pues no perdes población Y sobre todo pues que nuestra gente joven Pues tenga oportunidades de trabajar Porque nosotros sabemos que la gente quiere vivir aquí Que la gente se quiere quedar en el pueblo El problema es que no es fácil No siempre se dan las oportunidades de trabajo No estamos en un territorio con demasiada industria Entonces es difícil encontrar tu oportunidad laboral Que te permita vivir aquí con unas condiciones mínimas Como quiere todo el mundo Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar nosotros? Pues eso, atraer empresas para que se instalen en el municipio Contando las bondades que tenemos Pues utilizando todos los beneficios fiscales La cercanía El personal técnico tan capacitado con el que contamos Y la idea es que las empresas pues se instalen aquí Generen puestos de negocio Puestos de trabajo Y a raíz de ahí pues vayan generándose negocios Nosotros estamos concienciados con que la digitalización es fundamental Y que es una oportunidad única que tenemos desde el mundo rural Entonces queremos transmitirle a nuestras empresas Y a nuestros ciudadanos Que el que no sea digital no será Y que entonces pues que es una oportunidad y un nicho de negocio Para quedarse en Alcaracejo Por tanto, las líneas fundamentales son esas Además pues queremos seguir con el camino Que ya se ha emprendido de atención de servicios sociales De atención a personas mayores o a personas con dificultades Y pues en eso estamos En intentar que se genere trabajo para la gente Y que la gente se quede a disfrutar Alcaracejo Que es lo que realmente quieren Hombre, es que yo creo que merece la pena Fíjate, estamos el 24 de febrero, ¿no? En la Plaza del Pueblo Con un solecito magnífico Genial, o sea, es una vida maravillosa Pues fíjate, son las 10 de la mañana Y ya está la cosa para sentarse en una terraza Y tomarse una cerveza Todavía es demasiado pronto, pero no un rato Pero que es que es la realidad de nuestra tierra Es un sitio donde se está De 365 días, 300 se vive con esta temperatura Y bueno, pues aparte de lo que decimos De la cercanía de la gente Y de lo bonito del entorno Pues contamos hasta con el clima, fíjate Contamos hasta con el clima, efectivamente Aquí se vive muy bien Y eso es una cosa que he recuperado Que no puedo hacer todos los días El aperitivo, algo tan magnífico Pero de vez en cuando Nos tomamos el aperitivo entre semana Algo... Sí Y bueno, y también el fin de semana Siempre que podemos Yo creo que eso es parte de nuestra cultura Y de nuestra idiosincrasia Pararte a tomarte una tapita de jamón O una tapita de aceitunas, patatas, etcétera Y luego ya puedes comer Y es que da tiempo a todo Porque el tiempo aquí No te pasas una hora en el coche Hora y media Eso lo comentamos mucha gente Que de los que hemos vuelto De las ciudades a los pueblos Y decimos Anda, que en el pueblo no hay estrés Que en el pueblo no da Pues que como Aparte en los pueblos Las cofradías, asociaciones, etcétera Es un mundo muy vivo Pues te obliga a Por ejemplo Cuando llega carnaval Te tienes que tirar Desde noviembre a enero Ensayando carnaval Cuando luego ya Dejas carnaval Y empiezas con Semana Santa Y te metes debajo del paso Y ensayas Semana Santa Es como que nunca tienes tiempo Porque siempre estás ocupado Y eso es una de las cosas también Muy bonitas y muy ricas Te hace vivir la vida Muy apasionadamente Y como muy intensa Es fundamental Que se vive muy bien En esta zona de los pedroches Se vive muy bien Además hay un turismo Que es poco conocido De hecho aquí está El centro de turismo De los pedroches ¿Verdad? Sí, aquí está el CIE El centro de iniciativas turísticas De los pedroches Que está instalada En la oficina comarcal De los pedroches Y desde ahí pues Se promueve Todo lo que tiene que ver Con el turismo de los pedroches Pues desde Todas las campañas Publicitarias que se hacen Así como le dan servicio Pues a sus asociados A sus casas rurales Etcétera Están trabajando mucho El tema de la digitalización También De la central de reserva Y es un edificio Que es digno de ver Muy bonito Es de toda la comarca Está aquí Y bueno Pues es un poco El epicentro De donde se maneja El turismo de los pedroches El turismo de los pedroches Tiene muchísima pujanza Yo creo que Si somos capaces De creernos Todo lo que tenemos Porque además Tenemos la suerte De contar con elementos Turísticos todo el año Aparte de que Tenemos centro termal Ruta, etcétera Pues mira Tenemos Cuando en casi ningún sitio Hay nada Aquí tenemos a las grullas Cuando en casi ningún sitio Florece la dehesa En el verano Nuestros pueblos Son apasionantes Porque se duplica La población De todos los pueblos Y te encuentras Que en cualquier feria De cualquier pueblo Te pegan Una fiesta De escándalo Y disfrutas muchísimo Conociendo gente Entonces nosotros Yo creo que tenemos Una capacidad De atraer turistas Increíble Tenemos el AVE Es verdad que Tenían que mejorar Algunas comunicaciones Porque claro Estamos en el norte de Andalucía Somos poquitos Y nos tienen siempre Un poco olvidados Las carreteras no son malas Lo que pasa es que La gente está acostumbrada A viajar por autovía Entonces aquí no llegan autovía Eso es un olvido Que tienen las administraciones Para con nosotros Histórico Pero nuestras carreteras No son malas Luego se llega relativamente rápido Porque de aquí a Córdoba Tardas 40 minutos Nada, nada Entonces Está bien Sí, evidentemente Hay una cosa Por cierto Ya me echarás una mano Que ya te lo he dicho Con el Centro de Iniciativas Turísticas De Los Pedroches Que no me hace ni caso Así que a ver Si con la ayuda tuya Que además eres el alcalde de aquí Conseguimos hablar con ellos Pues me extraña muchísimo Porque mira En el Centro de Iniciativas Turísticas Básicamente Aunque estamos mucho asociados Porque yo soy socio también Está el gerente Juanma Que es una persona Súper cercana Y súper voluntariosa Sí, sí, yo hablé con él En todo Y ahora ya no le localizan Es un chaval que está volcado Por esta comarca Y además muchas veces O casi siempre Sin remunerar Lo que se vuelca Claro, claro Y luego aparte La presidenta del CIES Daría Daría Romero Y Daría Eso ya sí que es Un amor por la comarca Es una persona Que se metió En la plataforma del tren Que ha hecho muchas iniciativas Por esta comarca Que fue la que La que consiguió realmente Con mucha gente Pues pelear por eso Para que pararan los trenes Aquí Para que paren con más frecuencia Quiere decir Que en el CIES Hay una calidad humana Y sobre todo Uno enamorado Y 100% Comarca de los Pedroches Que me extraña Que te esté pasando eso Porque son muy muy cercanos Con tu ayuda Lo conseguimos Y además fíjense Lo importante que es Hablar con ellos A ver si tenemos Un programa con ellos pronto Además yo ya te he comentado Porque con unos temas Queremos hablar con ellos Para que nos aconsejen Y asesoren el tema Y hay una cosa Que se le ha olvidado A José Luis Pero que me había contado A mí antes Aquí hay el Museo de la Matanza Sí Y no lo hemos dicho Y no lo hemos dicho Aquí tenemos El Museo de la Matanza Porque yo creo Que la personalidad Que tenemos aquí En los Pedroches Se ha ido fraguando Sobre todo En torno a las Matanzas A lo que significan Las Matanzas Las Matanzas Es la unión De familiares Vecinos De amigos En torno al despiece Del cerdo Para vivir todo el año Eso es ahora Eso Sí Se vienen haciendo Hasta mediados de febrero Nosotros en Alcaracejos Tenemos un Museo De la Matanza Riquísimo Con muchísimos elementos Que te pueden Además Tenemos una guía Que le encanta al museo Y que lo explica De una manera apasionada Y te metes Dentro de la propia Matanza Pero aparte Nosotros Ese museo Sobre todo Cuando lo ponemos en valor Es el día de la Matanza El día de la fiesta De la Matanza Que hacemos en el pueblo Que lo hacemos en el entorno Del museo Y de la iglesia De San Andrés Y bueno Pues hay todo el día Una festividad Donde desde primera hora Salvo el sacrificio del cerdo Pues se viene haciendo Todo lo que se hace La Matanza Participa muchísima gente Del pueblo Pues haciendo morcillas Pues limpiando gordos Etcétera Entonces Es una cosa Dejena de ver Además hay bailes tradicionales La gente se queda Hasta tardísimo Y es una de las fiestas Más bonitas Que tiene Alcaracejo Viene mucha gente de fuera Sobre todo viene mucha gente De Córdoba Porque le llama la atención El tema de la Matanza Y se nos queda un día Que en Alcaracejo Es de los bonitos bonitos ¿Qué día es? El tercer fin de semana De enero El tercer sábado de enero Mejor el penúltimo Creo que es Porque hay veces que hay cuatro Y hay veces que cinco El penúltimo Se trata de no coincidir Con la Candelaria De Dos Torres Porque ya no tenemos En Candelaria De distintos pueblos Pues el de antes Bueno pues el año que viene Si Dios quiere estaremos Pues os lo recomiendo Pero antes A lo largo de este año Si te parece Pues nos damos una vuelta Por el pueblo Charlamos otra vez Me cuenta con las cosas Que ya creo Que podremos andar Un poco más tranquilos Si Dios quiere Para Alcaracejo Es muy interesante Que empiecen a converger Los distintos La distinta gente Que habita en Los Pedroches Pues el mundo del golf El mundo del caballo Que es muy grande Ahí estamos también El mundo de los senderistas De la bicicleta Pues que todos empecemos A vender nuestras bondades Y el que venga Pues que visite Las cosas que tiene cada pueblo Que nosotros siempre lo decimos Esto es un Somos 17 pueblos Pero en realidad Es uno grande Es uno dividido Tenemos Pozo Blanco Y luego pues nuestros pueblecitos De alrededor Y lo interesante es Que los vayamos visitando todos Para quedarnos con ganas de volver Y que bueno Que se disfrute De lo que tenemos De los elementos que tenemos En cada pueblo Ahora te cuento Pero fuera de cámara Lo que vamos a hacer Y que van a venir Un montón de gente Bueno ustedes ya saben Que nosotros tenemos Esos amigos Que se vienen con nosotros A jugar al golf A montar a caballo A cocinar Que hay muchos Que les gusta cocinar Bueno y la Starlight Y efectivamente El tema de la Starlight Yo no sé si a ti Te llama la atención Pero a A mi mujer muchísimo A mi hija también A mí también A las personas Que no son de aquí Yo he traído amigos De Sevilla Y amigos de fuera Y cuando hemos llegado A casa Porque yo vivo También en un campo En verano Cuando hemos llegado A casa Y llega a las 2 A las 3 de la mañana Y miras para arriba Y ves lo que ves Es alucinante Las vistas Las estrellas Como se ven desde aquí Es alucinante Es alucinante Entonces Y yo creo que ahí También hay un nicho De negocio Para atraer a gente A disfrutar de esto Y bueno pues Es que tienes cubiertas Casi todas las horas del día Yo creo que Nosotros estamos también Viéndolo en páginas web Y tal Que pronto van a salir Precisamente el tema De Aladesa Y la conjunción Con el Starlight Es algo brutal Y que merece la pena Yo creo que con mucho potencial Sí, sí Pero bueno Hablaremos de ello Más adelante Nos seguirán viendo Por los pueblos De los Pedroches Y de Córdoba Y verán a José Luis Muy pronto otra vez Y a mí me van a tener Que aguantar En dos o tres días Así que yo creo Que hasta aquí Hemos llegado ¿Te parece? Muchísimas gracias Y gracias por aguantarme Por cierto Chao Hasta el siguiente programa Hasta luego Todos los paneles Son así De esta manera Información De donde te encuentras La invitación central Historia y patrimonio Y biodiversidad Una curiosidad Todos llevan una curiosidad El enlace De la página web Y el enlace De donde estás Estás aquí ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿Tú? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy bueno Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo Arrancar tu nuevo Proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos Personales No te dejan Disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión